hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal hoy os voy a mostrar una aplicación muy chula que está para android para todos los que no tengáis acceso a la play store como en mi caso pues han sacado una aplicación que emula la play store así que ya todos podemos entrar a la play store pues nada voy a mostrar para en mi caso por lo por el cual no puedo entrar a la play store no puedo entrar porque esta es una consola bueno es una mediatable consola la cual es japonesa o china no sé dónde será entonces el fabricante pues no ha pagado los derechos a google para que yo pueda acceder a ver mi correo directamente desde gmail y puede entrar en en la aplicación esta de de google play en la play store entonces la aplicación como se estaba indicando se llama actoide destruidas actoide y no veis aquí ya os salen pues los videojuegos más destacados seguimos por aquí abajo no es más videojuegos bueno como siempre lo más destacaba ser videojuegos pero aparte de videojuegos le damos aquí y vamos a ver las aplicaciones que están más de moda pues mira tenemos aquí para poner una linterna hello english para aplicaciones para aprender inglés y tal voy a mostrar cómo funciona esto le damos aquí abajo a buscar y vamos a poner una de las aplicaciones que yo me he instalado en este sistema pues la aplicación en sí es esta se llama vlc vlc aparece ahí por android no es y aquí está la primera tiene cinco estrellas lo máximo tú coges quedarías aquí y a mí ya mandamos a la instalar porque yo ya la tengo mostrar directamente abrir pues como veis es súper fácil de usar mes también está que éste ya la tengo que es la psx for android que es el innovador de la prestation 1 aquí podéis encontrar todas os voy a mostrar una salida de aquí de esta aplicación que se llama aptoide dejaré puesto la descripción para que simplemente os metáis con el navegador que tengáis activo con esa aptoide y ahora descargáis y atrás voy a mostrar todo lo que yo me ha descargado con esta aplicación como veis el auto el vlc que ya lo he dicho y todos los simuladores emuladores de la gameboy advance de la nintendo de la psp de playstation 1 nintendo 64 y neo geo esto es un creador de bios vale pero lo que hace esta bios pues este creador de bios vamos a crear como el crack o decirlo así para que todas estos emuladores funcionen antiguamente se llamaban atrás y cuando tú instalabas un videojuego tenía que sustituir un archivo por otro pues te descargaba si el crack generalmente te venía comprimido lo descomprimidas y ponías uno por otro y ya está así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo es así cortito pero la verdad que tenía bastante interés en mostrarlo porque a mí me ha traído de cabeza esto de que no pudiera entrar en la play store y me ha sido una locura así que nada espero que os haya gustado darle un fuerte like y si no está suscritos a mi canal suscribiros y así podréis ver los siguientes vídeos que voy a hacer con el happy chick mostraros mi juego favoritos de todas las plataformas de las consolas y también los emuladores de estos a ver happy chick tiene muchos emuladores todos los emuladores que no están en happy chick me los estoy descargando aquí y así hacer una recopilación de todas las mejores consolas con los mejores juegos lo he dicho chicos no es la próxima un saludo hasta luego no es el anterior no es el anterior